¿Qué es la región de Macale? Para informarles qué es lo que hay en esta sociedad, qué hay en nuestra región, qué hay en nuestro pueblo, que no sabemos, ellos tampoco lo saben. Entonces eso es para hacer cultura de lo que realmente sucede y que no nos informan o que no investigamos o que no hacemos. De tal manera que si nosotros vemos los índices en muchos sentidos de crecimiento económico, de sustentabilidad, de viabilidad para hacer empresa, nos damos cuenta de que Tamaulipas, Reynosa, tienen muchos focos rojos. Poco a poco los iremos poniendo en el contexto para que se puedan resolver. Bueno, hoy nos damos cuenta que los alcaldes, los diputados, pero hablando del municipio, pues normalmente hacen lo urgente. Reparar la calle, reparar el sistema del reaje, asuntos de alumbrado que otros gobiernos hicieron y que lo hicieron mal y que hoy están fallando. Pero no se dan cuenta de lo importante, lo importante es tener un plan que nos lleve a ver esta ciudad, a ver esta región con mejor calidad de vida para generar empleos, con mejores empleos que generen mejores ingresos para nuestros trabajadores.